La Filiación Divina Estamos en el mes más hermoso del año, el mes de diciembre. La razón porque celebramos el nacimiento del ser más extraordinario que ha tenido la humanidad. Jesús es lo máximo insuperable. Nadie, absolutamente nadie como Él. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios e Hijo de María. El verdadero Dios y el verdadero hombre, el verdadero ser humano. El misterio de la encarnación. Un niño se nos ha dado. En Puerta de Razón denominamos el mes de diciembre el mes más hermoso del año. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús? Saben ustedes que durante este mes, durante muchos años, la Fundación Futuro Cierto hacía su gran campaña de donación. Pero este año no será en diciembre, sino que hemos cambiado, hermanos y hermanas, para el mes de febrero. ¿Por qué no ya diciembre? Porque en diciembre hay muchos compromisos. Es cierto que aparecen los chelitos, pero la gente tiene muchos compromisos. Las empresas, las parroquias, en fin. Entonces, algunos, ellos y ellas nos aconsejaron cambiar la fecha de la gran campaña. Y la hemos puesto para febrero. Es el año que viene, 2024. En el segundo mes del año, febrero, el mes de la patria. Febrero, celebramos nuestra liberación, febrero. Entonces, vamos a hacer la gran coleta. Hermanos y hermanas, vivamos intensamente este mes. Siempre decimos y anunciamos todos los diciembres, lanzar un puente. Es el mes de la alegría, de la solidaridad. Es el mes del encuentro. El mismo Dios sale a nuestro encuentro. Nace el verbo de Dios. Y vamos intensamente este mes. Busquemos lo que más debemos buscar, hermanos y hermanas. La iluminación, el despertar, el estado de santidad. El verbo de Dios se hizo ser humano, se hizo hombre. Para que el ser humano se divinice. El verbo de Dios se hizo un ser humano, se hizo un hombre. Hermanos y hermanas, para dos cosas. Para redimirnos del pecado. Redimirnos de la muerte. Redimirnos de todo aquello que nos aliena y nos impide vivir la plenitud de nuestra humanidad. Pero también el verbo de Dios vino, hermanos y hermanas, para hacernos hijos e hijas de Dios. El texto que lo expresa es Gálata 4, del 4 al 5, donde dice hermosísimamente Pablo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, es decir, la redención. Y para que recibiéramos nuestra condición de hijos de Dios. Y aquí los dos motivos por los cuales el verbo de Dios se hizo un ser humano, un hombre. Redimirnos y hacernos hijos de Dios e hijas de Dios. Y dice, wow. Y busquemos la iluminación, hermanos y hermanas, en este mes. Porque una razón por la cual el verbo se encarna es para hacerme a mí hijo de Dios. La mujer, hija de Dios. Nuevo hermanos y hermanas, vivamos, vivamos intensamente este mes de diciembre. El mes más hermoso del año, porque celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, Jesús. Recordarles, hermanos y hermanas, la coletica que hacemos todos los años en este mes de diciembre es para los muchachos y muchachas que trabajan, hermanos y hermanas, con nuestro programa La Biblia Ilumina Tu Vida. Entonces siempre pedimos una coletica para darle algo, una ayudita abultadita, ¿verdad? En diciembre es el mes de la solidaridad. Ustedes hagan sus aportes a esta cuentecita personal de un servidor. José María Guerrero aparece en la cuenta de ahorro en el Popular 755-957-206. 755-957-206, Banco Popular, José María Guerrero. Una donación para los muchachos y muchachas que colaboran, que trabajan con nosotros, para que este programa llegue a ustedes y podamos seguir creciendo, hermanos y hermanas, en la conciencia de nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Hermanos y hermanas, hoy tenemos un bellísimo, bellísimo texto. En la misa de hoy, viernes 15, Mateo 11, del 16 al 19. Es una belleza, hermanos y hermanas, que Jesús nos da hoy. ¿Y qué debemos aplicar este texto a nuestras vidas, hermanos y hermanas? A veces pretendemos que todo el mundo esté bien con nosotros. Que todo el mundo nos aplaudan. Que todo el mundo nos reconozca. Caerle bien a todo el mundo. Hermanos y hermanas, esto es imposible. Entonces, ¿será posible solamente que todo el mundo, todos nos vamos a amar en la eternidad dichosa? Pero mientras el ser humano existe en esta dimensión histórica, temporal, y este es el mensaje que nos da Jesús hoy, ni el mismo Dios nos satisface. Entonces, dice Jesús, nosotros somos como niños y niñas. Vamos a leer el texto. Dice Jesús, pero ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que, sentados en las plazas, se gritan unos a otros diciendo, Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Os hemos entonado en dechas y no habéis lamentado. Y no os habéis lamentado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, ¡Demonio tiene! Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ¡Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores! Y la sabiduría se ha acreditado por sus órganos. Envía Dios a Juan el Bautista, hombre de ayuno, hombre de penitencia, hombre que vive en el desierto y dicen que ese hombre está endemoniado, ese hombre tiene el diablo encima, ¿y qué hombre es este? No come alimentándose de miel silvestre, no, ese hombre está loco, tiene demonio. Bueno, y Dios con paciencia envía a su Hijo que come, que está con las prostitutas, con los pecadores. Y dice la gente, bueno, ahora sí es verdad. Ahí tenía un comilón y borracho. Comilón y borracho. Amigo de publicanos y pecadores, ¿qué hombre es este? Este es peor que Juan, porque Juan por lo menos ayunaba. Puede tener, ¿no?, a comer y a beber con publicanos y prostitutas. ¿Qué hombre es este? Ni el mismo Dios satisface a sus hijos. Por eso decía, hermano, no pretendamos estar bien con todo el mundo. Porque ni Dios está bien con todo el mundo. Dios cumple su misión de salvarnos y la gente lo rechaza. Más aún lo mataron. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos y hermanas? Cumplir nuestra misión. Y poder decir con Jesús en la cruz, en la cruz, todo se ha cumplido. Pero los seres humanos, hermanos y hermanas, somos tan complicados, tan complicados, que ni el mismo Dios nos satisface. Te cumplamos sin nuestra misión. Concluye Jesús que la sabiduría se cumple. O sea, cuando Jesús, cuando papá Dios nos envió a Juan el Bautista, estaba Dios actuando en él. Y la misión se cumple. Cuando Dios envió a su hijo, estaba Dios actuando en él. Y Jesús salvó a la humanidad. A pesar de que la humanidad rechaza a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, en la misión que tenemos que cumplir cada uno de nosotros, no nos afejeremos al que dirán. Y repito, somos tan complicados, que ni el mismo Dios nos satisface. Pero la sabiduría se pone en práctica por sus obras. La verdad y la sabiduría se realiza por sus obras. Realicemos la obra de Dios. Y olvidémonos de lo que el mundo piensa de nosotros. No trabajemos para buscar aplausos, para buscar aprobaciones, porque ni el mismo Dios fue aprobado por los hombres cuando quiso salvarnos y nos salvó a través de Juan el Bautista y de Jesús, su hijo amado. Hermosísima lesión, hermanos y hermanas, porque a veces estamos trabajando, buscando la aprobación de los demás. Y eso es imposible. Algunos aprobarán, claro está. Otros no. Porque cuando Dios nos salvó, muchos rechazaron el método inteligente de Dios, la pedagogía sabia de Dios para salvarnos. Juan el Bautista y Jesucristo, su hijo amado. Continuemos, hermanos y hermanas, trabajando en las obras de Dios y desapropiándonos del que dirán. Adoremos a su hijo amado con el corazón de María, Señor. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra y bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús, 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 Amén. de perdida en razón con Cristo, amado, bendito y alabado, amado, bendito y alabado, amado, bendito y alabado, amado, bendito y alabado. Gracias por ver el video.